del papá de Débora que falleció en mayo del año pasado. En Chacarita está nuestro móvil con Jerónimo Mura y hacia allí vamos. Jero, buenas tardes. Bueno, todavía no estamos en contacto con nuestro móvil que está allí, en el cementerio de la Chacarita. Allí vemos las imágenes cuando iban trasladándose desde la legislatura porteña. Recordamos que en el día de ayer, hasta las 22 horas, tuvieron abiertas las puertas de la legislatura para toda aquella persona que quisiese ir a despedir a Débora. Esta fue una decisión generosa por parte de la familia que a pesar de estar atravesando este momento de dolor, decidió compartir esto con sus televidentes, con sus compañeros de política, con la gente que tanto la quería, la seguía y la admiraba. Y en el día de hoy también estuvieron abiertas desde las 10 de la mañana las puertas de la legislatura hasta las 12 del mediodía, pasadita, las 12 del mediodía, en realidad, bueno, muchísima gente que a pesar del día de calor de ayer, a pesar de las inclemencias del tiempo en el día de hoy, de las lluvias, decidieron acercarse allí a la legislatura y despedirla de esta manera. Allí vemos muchas imágenes, muchos momentos compartidos, muchísimos medios de comunicación, por supuesto, haciendo una tarea difícil, como tantas otras difíciles también, que tocan cubrir, pero en este caso, bueno, muchísimos colegas, muchos compañeros de Débora que tuvieron que cubrir esto. Que en realidad nunca esperaron. Ahora sí, nos vamos a Chacarita, allí está nuestro móvil con Jerónimo Murajero. Buenas tardes. Buenas tardes, Helio. Bueno, todavía continúa esta despedida Débora Pérez Volpín. En realidad, tengo que decirte que el entierro que estaba previsto para las 2, 2 y media de la tarde, comenzó un poco después, cerca de las 3, llegó el cortejo fúnebre. Estamos en el panteón del Centro Asturiano, es el panteón donde yace el cuerpo del padre de Débora Pérez Volpín también, que es aquí donde van a descansar sus restos. Todavía la familia se encuentra adentro del panteón, un panteón que se encuentra en lo que sería el fondo del cementerio de Chacarita, en la parte sur, que se encuentra al lado del panteón de la Policía Federal. Aquí es donde va a descansar el cuerpo de la legisladora y periodista Pérez Volpín. Y la verdad que a pesar del calor, a pesar de la lluvia de hoy más temprano, se vio muchísima gente acompañando en esta despedida a la familia. En realidad, más o menos el número que llevan la familia, los familiares, los más cercanos, es de 4.000 personas los que se acercaron a la legislatura entre ayer y hoy a despedirla. En el día de hoy, la familia llegó en el cortejo fúnebre, que pasó previo a venir aquí por el canal TN, por el canal 13, para conmemorarla y homenajearla a Débora. Tan solo unos minutos pasaron por la puerta del canal para recordarla a ella, como fue parte de ese canal durante tanto tiempo. Después llegaron aquí, y bueno, entre familiares más cercanos, entre su hijo Agustín, Marcelo, su exmarido, Enrique, su pareja, entre todos ellos llevaron el féretro hasta aquí al panteón. Todos uno al lado del otro, abrazados, con mucho dolor, con mucha angustia, pero lo hicieron. Al fin y al cabo, ellos, bueno, dieron este paso, esta despedida, y que bueno, hay que decir que en la jornada de hoy ocurrieron unos allanamientos en el sanatorio donde falleció Débora, y esto tiene que ver con la causa judicial que está investigando el homicidio culposo, en este caso, la carátula de la causa que tiene el juez Guirlanda, que hasta el momento la familia, por supuesto, y todos los allegados, piden saber qué pasó. ¿Cuál fue la causa de este paro cardiorrespiratorio que puso fin a la vida de Pérez Volpín? Bueno, la verdad, Jero, que uno ve desde aquí las imágenes, por un lado estamos viendo las imágenes del traslado desde la legislatura, con un cerrado aplauso cuando salieron en marcha los autos hacia el cementerio de la Chacarita, y ahora vemos allí el cementerio de la Chacarita repleto de flores, de ofrendas, una manera de homenajear a Débora y muchísima gente. Hoy lo decía su pareja, Enrique Sacco, decía que realmente estaba conmovido por la cantidad de gente que fue en el día de ayer y esta mañana, gente que llegó hasta incluso de Salta, de lugares realmente muy lejanos de la ciudad de Buenos Aires, pero que igualmente decidieron acercarse porque sentían a Débora como parte de su familia, esta mujer que los despertaba cada mañana, como te decían a vos, Jero, ayer allí en la fila, la gente esperando en la legislatura para poder ingresar. Mientras seguimos viendo... Sí, sí, decíme, Jero. ...de Boralios Beolpin, del Pantón. Hace un ratito se retiraban, como es el caso de Marcelo Bonet, Lizardo Biasati, y también Martín Gusto, compañero de Fórmula en Evolución en las próximas elecciones. De momento no quisieron hablar en los medios, la familia tampoco. Vamos a... ...se retiran. Vamos a respetar este momento. Allí está Melina Lederman. Que es la pareja del papá de los hijos de Débora, de Marcelo Funes. Antes pasaba la mamá de Débora, como bien nos decía recién, Jero. Una mamá que cuando se enteró de la noticia, bueno, tuvo una recaída, una baja de presión. Un momento muy, muy difícil. Sí, acá de a poco van saliendo Elio, los familiares. Ahí estamos viendo al hijo de Débora Pérez Bolpin. Todavía adentro podemos decir que se encuentra Enrique Saco y también Marcelo. Ahí está la hija de la legisladora Pérez Bolpin. Van saliendo, ya quedan pocos adentro del Panteón. En este último abrazo, en esta última despedida, en este último adiós a la legisladora y periodista Pérez Bolpin. Con mucho cariño la recuerdan. Sus familiares, sus amigos, todos aquellos que se acercaron hoy aquí a brindarle este abrazo. Este, la verdad, este cariñoso, este cariñoso a Dios, porque a pesar del dolor, a pesar de atravesar este momento, todos aquí la recuerdan con mucho cariño. Incluso aquellos que no la conocían, como vos bien decías, Elio, aquellos que no la conocían la sintieron parte de su familia y es por eso que se hicieron presentes aquí en el cementerio de Chacarita. Ahí, Jero, bueno, veíamos pasar a Agustín y a Luna, los hijos de Débora. Bien, vos lo mostrabas recién. Es realmente importante respetar este momento de la familia. Bueno, todos los medios que están allí presentes, como decíamos recién, muchos compañeros de Débora, muchos la conocían. Muy de cerca, muchos otros no, pero sí de estar, compartir diferentes notas o esta profesión que tanto queremos. Lo cierto es que se está dando ese espacio que es muy importante en un momento como este, ¿no? Sí, vamos a acercarnos a ver un poco de estos avances que se están dando en este mismo momento. Algunos de los familiares de Débora Pérez Volpin ahí, el hijo, Agustín, con algunos de sus amigos, que lo acompañaron el día de hoy, que ingresaron al Panteón, que lo acompañan en este doloroso momento, en este, en esta angustiosa despedida. Y bueno, así es como se despiden algunos de los familiares de Débora Pérez Volpin. Todos juntos, así como ingresaron al Panteón, todos juntos se van a retirar. Es cuestión de minutos. Estamos esperando a que salga el resto de los integrantes del círculo más cercano de la familia de Pérez Volpin. Y allí lo vemos, Gero, muy bien. Lo vemos Agustín, abrazando, saludando a sus amigos. Por otra parte, gente que se nota, no son familiares, pero muchísima gente que igualmente se acercó allí porque la quería, la respetaba, la seguía, no solamente en su carrera periodística, por supuesto, sino también ahora en este paso que había dado en la política para aportar ese granito más de arena, como ella misma decía en cada nota que daba. Para poder transformar la sociedad. Bueno, imaginamos, ¿no? Este difícil momento para sus hijos especialmente. Sí, Elio, es un poco de lo que ocurrió el día de hoy aquí en el cementerio. Después de que el cortejo fúnebre llegara aquí, esto hay que decir, fue cerca de las 15 horas. Entonces, justo para esa hora, hablamos de más o menos hace una hora, un poquito más, empezó un allanamiento, hay que recordar, en el disco de la causa, que tiene como grátula homicidio culposo en el centro de la eternidad, donde buscaban un disco rígido, buscaban el equipo de endoscopía y CDs. Todo esto vinculado a la endoscopía que se le realizó a la legisladora Pérez Volpin, en el cual, un procedimiento de rutina en el cual todavía no se sabe, o por lo menos la familia apunta, que todavía no se sabe, cuál fue el causante de este paro respiratorio y que es algo que quieren saber. Hoy, Enrique Sacco, en una conferencia en la legislatura, dijo que, si bien no buscan venganza, están pasando por este momento doloroso y, bueno, por supuesto, también lo han manifestado en otras ocasiones. Quieren saber qué fue lo que pasó, ellos mismos fueron quienes realizaron la denuncia. Entonces, en el marco de esta causa que se está llevando adelante, esta causa que tiene el juzgado de Guirlanda, hoy hubo un allanamiento donde ingresaron dos auxiliares de justicia, cinco efectivos de la policía de la ciudad y dos civiles como testigos antes de las 14, unos minutitos antes de las 14, al sanatorio de la Trinidad. Bien, sí, Jero, como vos lo estás contando, allí fueron también en busca de nuevas medidas de prueba. Generalmente, cuando se realiza una endoscopía, siempre existe un video de esta endoscopía, en busca de estas imágenes también fueron. Bueno, aparentemente no las han encontrado en este segundo allanamiento que se hizo al sanatorio de la Trinidad. Pero, como bien vos lo decías, recién su familia, lo repitió más de una vez, y sobre todo su pareja, Enrique Sacco, que no están haciendo ni más ni menos de lo que hubiese hecho Débora por cualquier otra persona, investigar en busca de la verdad. No quieren más que eso, conocer la verdad. Sí, es eso, lo que todos quieren, desde la familia hasta los seguidores de Débora, aquellos que estuvieron hoy aquí presentes, que estuvieron en la legislatura, y que la recuerdan con mucho amor. Todos ellos piden saber qué fue lo que pasó en este momento, por supuesto que es de duelo, nada tiene que ver con la causa que se está llevando adelante, pero, por supuesto, que una vez que puedan pasar por esto, ya la familia seguirá muy de cerca esta causa para poder ver, con estos estudios complementarios que todavía faltan realizarse, de dónde provinieron estas perforaciones en el esófago y en el estómago. Ya el abogado de la familia dijo que ella no presentaba estas perforaciones previo a realizarse esta endoscopía, entonces, bueno, restará determinar responsabilidades directas durante este examen de rutina, ¿no? ¿Quién fue o cómo fue que se originó esta perforación o estas perforaciones que terminaron quitándole la vida a Débora Pérez Bolpín? Tal cual, como bien lo decís vos, lo dijo el abogado Diego Pirota, dijo que las lesiones fueron provocadas durante el procedimiento, no necesitamos los resultados de una autopsia para saber que las lesiones las causó la endoscopía. Bueno, asegurando que Débora llegó con un perfecto estado de salud, que llegó sana, y reiterando que este era un chequeo de rutina, más allá de que pudiese tener un dolor abdominal. Así que, bueno, en este momento la investigación seguirá su curso, pero como bien decís vos, este es un momento de despedida, un momento de duelo, un momento de muchísimo dolor. Pero lamentablemente al mismo tiempo se tiene que llevar a cabo la investigación y se tiene que seguir también con la investigación, ¿no? Sí, ahí Elio lo vemos a Marcelo, el padre de los hijos de Débora Golpín, en el ex marido, que sale a sus compañeros camarógrafos, lo recuerdan con un aplauso, con mucho cariño y mucho afecto. Ahí lo acompaña Melina, su pareja, y se va retirando. Ahí está junto a Ignacio González Prieto, algunos colegas de coberturas, ahí lo vemos junto a Juan Michelli. Ahí está con Juan, sí. Un emotivo abrazo. Y bueno, la verdad es que, tanto a Débora como a Marcelo, todos lo conocían, ¿no? La recuerdan a ella con mucho cariño. A Marcelo empezó a verlo en la calle, como lo es y ocurre con algunos camarógrafos aquí. Y lo siguen queriendo, por supuesto, como uno más de los que estuvo en las coberturas de muchos años aquí en la calle. Sí, ¿no? Por eso uno dice que, sin lugar a duda, para todos los colegas, que además de colegas son amigos, es sin duda una de las coberturas más difíciles, ¿no? Más difíciles, por un lado, seguir realizando su trabajo, pero por el otro, sintiendo el dolor y queriendo acompañar, ¿no? A la familia de Débora, en este caso a Marcelo, su amigo. Era realmente muy, muy emocionante escuchar recién a los camarógrafos aplaudiendo. Sí, ahí lo vemos a Enrique Saco, la pareja de Débora Pérez Volpín, que saluda a algunos de los aquí presentes, y que, bueno, fue prácticamente el último en salir de lo que fue este cortejo fúnebre que trajo a Débora y que la está describiendo el día de hoy. Seguimos viendo, Jero, cómo se saludan. Es un momento muy difícil, muy íntimo, y que igual generosamente están compartiendo, ¿no? Con todo el público que tanto quiere, tanto quiso a Débora y con tantos compañeros de trabajo. Sí, es eso lo que se está viendo. Enrique también como un colega más, ¿no? Prácticamente, si bien él se dedicó al deporte, periodismo deportivo, estuvo y está muy vinculado a los colegas de Débora, mantiene y mantuvo siempre una buena relación con Marcelo, por cómo dan cuenta los testimonios, el ex marido de Débora. Y así es como se los vio hoy, ahí los vemos juntos a ambos, a Marcelo junto a Enrique dándose la mano, que ya se retiran. Ya se retiran ambos. Escuchamos los aplausos. Bueno, es realmente muy, muy emotivo. Recién nos veíamos a Enrique y a Marcelo caminar juntos, darse la mano. Además, una muestra, ¿no? Del nivel de familia, que eran todos juntos. Sí, ahí vemos los vehículos que se están ya retirando del cementerio de Chacarita. Y recordemos, aquí en el lugar, en el panteón del centro asturiano, donde descansa el cuerpo de Débora Pérez Volpin, también lo hace el del padre de Pérez Volpin, quien ya falleció hace más de un año, y que, bueno, que la intención de la familia era esa. Ponerlos a ambos en el mismo lugar. Y, bueno, despedirlos aquí en el día de hoy, acompañados de todos los que quisieran hacerlo, como lo estamos viendo ahora y como lo vimos durante el día de hoy y ayer. Con una interesa, Jero, y una integridad realmente admirable, ¿no? Lo veíamos a Marcelo, lo veíamos a Enrique, también a sus hijos, hijos adolescentes, ¿no? 19, 16 años. Realmente una interesa impactante. Sí, es impresionante y es admirable. Ver cómo ven a cada uno de colegas o conocidos. Y, bueno, en esta despedida se acercan a abrazarlos, a recibirlos, en este adiós a Débora. Y ahí todavía el cariño de cada uno de los que se acerca, a pesar de no conocer a la familia, quisieran brindarles su apoyo. Con Marcelo, con su papá. Claro, junto a Marcelo, su padre. Sí. Qué difícil. Ahí está Marcelo Cunes, papá de Agustín y Luna. Los hijos que tuvo junto a Débora. Bueno, retirándose, ¿no? Así es, ahí se van a subir al auto, sí, a su vehículo, para ya retirarse. Esto, recordemos, aquí llegaron cerca de las 3 de la tarde. En el paso previo a esto venían de la legislatura. Pasaron por la capilla del cementerio, donde hicieron un responso, así como si fuera una misa, pero más corta, donde dieron la bendición a Débora, para ya trasladar el cuerpo y dejarlo en el panteón del Centro Esturiano. Bueno, y ahora será tiempo de intimidad también para la familia, que realmente fueron muy generosos, insisto, con esto, porque son momentos de extremo dolor y en los que uno quiere estar solo, quiere poder llorar tranquilo. Y ellos, sin embargo, priorizaron el amor que demostraba tanta gente por Débora, y entonces, y a partir de esto decidieron abrir las puertas, ¿no? Abrir las puertas tanto del velatorio allí en la legislatura, como ahora aquí el entierro en el cementerio La Chacarita. Sí, en realidad, Elio, ellos entendieron de que Débora generó esto, ¿no? Claro. Este afecto, este acercamiento, este cariño hacia todos, y así también lo hizo Melina, también lo hizo Marcelo, con todo lo que tuvo que ver con este proceso por el cual tuvieron que pasar ellos, esta despedida. Bueno, a partir de esto fue que vieron que la gente, los medios, y muchos televidentes los estaban acompañando en este adiós, por eso fue que hoy en el cementerio permitieron de que cualquiera que lo desee, así como también en la legislatura, pudiera despedirse. En la legislatura hubo más de 4.000 personas, así que imagínense que hubo incluso gente que no pudo hacerlo. Había gente de otras provincias, la familia decía que había personas que vivían en otros países, que vinieron especialmente para decirle adiós a Débora, una mujer muy querida por todos. Y Jero, mientras vos continuás allí, por supuesto, vamos a recordar las palabras de Enrique Sacco, hoy lo contábamos más temprano, tuvo la generosidad y trató de mantener la entereza en la puerta de la legislatura porteña, para dar una palabra a la prensa, y entre otras cosas dijo que ellos quieren saber la verdad. Son momentos de mucho dolor, entiendo que hay otras circunstancias que interesan a la noticia, nosotros somos todos gente de medios, pero la verdad ni tenemos fuerzas, ni estamos demasiado ocupados en eso, porque no podemos entender todavía cómo nos ha cambiado la vida de un momento para el otro. Hemos hecho lo que seguramente Débora hubiese hecho si tenía que actuar por alguno de nosotros. No tenemos rencores, no tenemos deseos de venganza, lo único que queremos es saber la verdad. Y es normal, porque así hasta lo hemos coincidido con todos los que han participado. Le agradecemos infinitamente a todos, a los colegas, a los políticos, a los ciudadanos comunes, sobre todo a esos, que los quiero llamar como los remolones, que se han venido de Florencio Varela, o de Lanús, o de Herli, hasta alguno de Salta, y que personalmente me lo decían, y que consideramos que aquí teníamos que estar para agradecer en nombre de Débora. Les agradezco el respeto que han tenido para con la familia. Somos una familia unida. Somos una familia que tienen un papá que los acompaña a los chicos. Yo soy un papá postizo, que tienen una mamá que los acompaña, que tendrá una labor importante a partir de la ausencia física de Débora. A Débora no la vamos a despedir. Vamos a celebrar siempre su sonrisa y su hombría de buena persona, que era como la querían que la recordaran. Pero por sobre todas las cosas, yo que soy su compañero de este último tiempo, he estado profundamente enamorado, y lo estoy, es muy difícil entender lo que ha pasado. Pero les puedo decir con dolor, pero con mucha satisfacción. Estaba enamorado de una mujer maravillosa. Pero en realidad, todo esto, el país está conmocionado. Gente que vive fuera del país, y que nos conoce, nos está llamando. Desde ilustres, profesionales, hasta ciudadanos comunes, les puedo asegurar que es, que lo maravillosa que era esto es superlativo. Y creo que es nuestra tranquilidad, y nuestra fuerza, para seguir adelante. Están Agustín y Luna, que son la continuación de su sangre. Están sus sueños, que haremos lo posible para que algunos se sientan. Y les voy a decir una frase, que alguien me escribió, entre todas las que leí. Le decía, el cielo se equivocó, o se apresuró, o el tiempo nos dirá la verdad. Pero la verdad, queremos agradecerle de corazón, en nombre, de esta felicidad, que hoy tendría Débora, por el reconocimiento, de todos ustedes, y de toda la gente. Les queremos agradecer, por acompañarnos, y acompañarnos con respeto. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, allí está, Enrique Sacco, con una interesa realmente admirable. Dejó muchísimo, en todo lo que dijo. Por un lado, que solamente quieren saber la verdad, continuar con la investigación, como hubiese hecho Débora. Por otra parte, desde el plano personal, habló de su relación con Débora, estoy, estoy, estuve profundamente enamorado de ella. Bueno, a partir de aquí, vienen los momentos más difíciles, ¿no? De aquí en adelante, la soledad y pasar el duelo, realmente son momentos muy duros estos. Por otra parte, mencionando esto que decíamos recién, y veíamos en el cementerio de la Chacarita, cuando veíamos a Enrique junto a Marcelo.